¡Ay, mira la chiquitina! ¡Todo la chiquitina! ¡Golás! ¡Aquí no puede ser! ¡Cuándo te pones la mantera, le pones el peo! ¡Mira, no es tonto, no! ¡Mira, aguanta el cordonet! ¡Belen, Belén! ¡Belen! ¡Queda conmigo, que llevo con su chapa! ¡Nos uns han llegado! ¡Now, la chiquitina! ¡Combie, corte, corte, corte! ¡Pues se les da, no! ¡Pues se los puede ser! ¡Combie, Mira, mira! ¡Combie, Mira! ¡A la cabra! ¡A la cabra! ¡Pues se los puede ser! ¡Qué, lo sé! ¡No! Gracias. Gracias.